Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la audiencia número 47 de este 154 periodo de sesiones sobre el acceso a la justicia para personas migrantes en México. Hay un conjunto de entidades que han solicitado esta audiencia. Voy a pedir que las y el representante de la sociedad civil se identifiquen al hacer uso de la palabra con su nombre y creación institucional. Por el Estado tenemos una delegación presidida por el señor embajador Emilio Rabasa. En la mesa conmigo yo soy Jim Cavallaro. A mi derecha está Felipe González, expresidente y relator sobre los derechos de los migrantes. A mi izquierda está la expresidenta Tracy Robinson, relatora sobre los derechos de las mujeres y también de las personas LGBTI. Está también el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza y Álvaro Botero, de la secretaria ejecutiva. Vamos a pasar la palabra a la sociedad civil y sus representantes acá por un periodo de 20 minutos. Buenas tardes. Agradecemos a la Comisión Interamericana el otorgamiento de esta audiencia y saludamos la presencia del Estado mexicano. Se encuentran presentes en esta audiencia por parte de las víctimas de sociedad civil Vilma Leticia López del Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras, Dilma Pilar Escobar del Comité de Familiares Migrantes del Progreso Honduras. Heidi Anabela Orozco, representando a las familias de migrantes desaparecidos de Guatemala. Leticia Hidalgo y Diana Iris, representantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México. Padre Pedro Pantoja Reola, de la Casa del Migrante de Saltillo y su servidora Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia de México. La violencia contra los migrantes en su tránsito por México es y ha sido grave. Lo documentó ya la Relatoría de Inmigrantes en su informe y lo ha calificado como una tragedia humanitaria. Desde los años 80, los comités de madres de migrantes centroamericanos registran casos de desaparición en México. Sabemos que esta violencia se incrementó en el último sexenio del gobierno federal. A la fecha, seguimos sin contar con cifras claras de migrantes que han sido víctimas en su tránsito por México. No existen en las estadísticas mexicanas los migrantes centroamericanos. Los comités de Centroamérica han documentado en El Salvador 350 casos de migrantes desaparecidos. En Honduras, 308. En Guatemala, la Fundación para la Justicia ha registrado 79. Y por su parte, los bancos forenses encabezados por el equipo argentino de antropología forense tienen registrados hasta 2014 258 migrantes no localizados en El Salvador, 267 en Honduras y 86 en Guatemala. A esto hay que sumar las cifras que ya dio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus dos informes de secuestros de migrantes, cuando documentó en un periodo aproximado de un año cerca de 20 mil secuestros de migrantes. Además, las tres masacres de migrantes que suman alrededor de 300 restos donde también hay población migrante. Los secuestros y desapariciones siguen ocurriendo. Esto nos da una idea de la magnitud de la tragedia. Esta audiencia es precedida por una serie de acciones ya realizadas por y ante la Comisión Interamericana, como la Audiencia de Secuestros de Migrantes de 2010, la Visita de la Relatoría de Migrantes en 2011, la Audiencia para Crear la Comisión Forense ante esta Comisión en 2012 y el Informe de la Visita del Relator de Migrantes en 2014. Agradecemos a la Comisión Interamericana el interés que mantiene por las víctimas migrantes. La Audiencia para la Creación de la Comisión Forense nos permitió generar una dinámica de trabajo con el gobierno federal y especialmente con la Procuraduría General de la República de México, integrando también a Centroamérica. Sin embargo, hay muchos retos para que exista una real garantía de acceso a la justicia para las personas migrantes y sus familias. Por ello solicitamos esta audiencia, para plantear los pasos que nos permitan seguir avanzando y, en concreto, la creación de un mecanismo transnacional de acceso a la justicia que además ya ha sido aceptado por el gobierno mexicano en otros espacios y ha sido recomendado además por el relator de migrantes en su informe sobre México. Las víctimas y las organizaciones debemos y queremos seguir trabajando con el gobierno mexicano. Por la falta de condiciones de vida digna que mantienen los estados de Centroamérica y México, es un hecho que va a seguir ocurriendo la migración y que van a seguir ocurriendo, esperamos que se disminuyan obviamente con medidas de prevención, delitos contra la población migrante. Pero por ello es muy necesario que se creen mecanismos permanentes y estructurales que den una respuesta efectiva en todo momento a cualquier persona migrante o a su familia que enfrente una situación de violencia en el tránsito. Escuchemos a las víctimas. Buenas tardes, soy Vilma López, soy la esposa de José Enrique Velázquez, fallecido en la mesacre de Nuevo León, Cadereyta. Mi esposo salió con el objetivo de darnos una mejor vida, pasando situaciones muy difíciles en nuestro país, debido a toda la situación económica por la cual nuestros países centroamericanos están pasando. Venía con ilusiones, con anhelos de darle a nuestra familia lo mejor. Fue en el tránsito por México donde él perdió su vida, en una masacre horrible, donde fueron mutilados sus cuerpos, donde nos entregaron pedazos. Estas familias, cuarenta y nueve familias, cuarenta y nueve casos, fueron dolorosos. De Honduras eran diez familias, madres que quedaron devastadas, hijos que quedaron sin padre. Es por esas familias que hoy vengo representando las familias de Honduras, para que se les den tratos dignos para que la justicia sea hecha. Tengo presente que en Honduras, por primera vez en un caso sin precedentes, la Comisión Forense y el Grupo Argentino de Antropología, en el año 2013, se presentaron a Honduras a notificarnos de que la muerte de nuestros familiares era un hecho. La Comisión dio atención a víctimas de México, pagó los gastos fúnebres de las familias emigrantes de Honduras. Quiero un camino, un camino de justicia y la reparación para mí y todas las familias y que se castigue a los culpables. La reparación a los daños es bien importante para cada familia, porque atrás hay hijos, hay madres. Gracias. Buenas tardes. Vengo de Honduras, del Progreso Lloro, representando al Comité COFAMIPRO. Y represento también a todas las madres que tienen a sus hijos desaparecidos. Yo ando en búsqueda, hace seis años, de mi hija Olga Edelmira Romero Medina. Ella me dejó seis niños, bien chiquitos. Y me importa bastante andar acá, con bastantes dificultades, porque yo soy una madre, abuela sola, que mi esposo murió y no tengo cómo viajar a México. Y yo le pido al gobierno mexicano que por favor los ayude, lo exigimos, que los ayude, porque estos niños necesitan el pan del saber, la salud y alimentación. Y nosotros allá no tenemos quien los ayude a nada. Yo puse una denuncia en la Cancillería Hondureña del caso de mi hija y cuando yo pregunté me dijeron que no podían hacer nada porque mi caso había sido en México, el caso de mi hija. Así es que yo le pido a todas las autoridades mexicanas que exijan al gobierno que los ayuden a todas las madres de Honduras del progreso. Y que también yo necesito que me le den educación a mis niños. Yo sé que en México hay apoyo para a esos niños que quedaron abandonados de sus madres y sus padres. Y yo represento a todas las madres de Honduras. Yo si no hago tortillas para vender, mis niños no comen, no van a la escuela ni tienen medicina. Y por ese motivo yo pido justicia y que me ayuden a la búsqueda de mi hija. Buenas tardes. Mi nombre es Diana Iris y soy madre de Daniel, un joven desaparecido en Coahuila y represento a las familias de Fundén en México. Explicaremos fallas institucionales que deben ser abolidas para garantizar a todas las familias de desaparecidos y ejecuciones el acceso efectivo a la justicia. A pesar de nuestros ordenamientos legales en la práctica, se niega a que las víctimas tengan ese carácter en las investigaciones. No nos permiten tener copias, tener representante legal y esto pasa principalmente en áreas donde se involucra delincuencia organizada. Hay un caso en la Suprema Corte de Justicia de una víctima del Salvador sobre esta negativa. México no sabe cómo buscar a las personas desaparecidas y eso dificulta más cuando las familias están en otro país. No hay ni mecanismo ni planes de búsqueda para personas migrantes ni para mexicanos. No hay una búsqueda proactiva, es de escritorio. Solo mediante envío de oficios hay poca o nula actuación de los policías para la búsqueda y es confuso que una víctima sepa a quién ir a denunciar. El área de delincuencia organizada de PGR no ha mostrado una capacidad real en la búsqueda y muchos casos están en esa área. No hay estrategia en la búsqueda. Igual se busca a un migrante desaparecido en Tamaulipas o a una persona mexicana desaparecida en Chiapas. A la fecha no tenemos ni un sistema tecnológico como el que existe en este país para saber con certeza qué personas están en centros de detención o reclusorios. Tampoco podemos saber qué personas están en hospitales o en lugares públicos, sobre todo si están bajo otro nombre o sin nombre. Las familias hemos pedido entrar a reclusorios, hospitales y buscar y no se nos ha permitido. Preguntamos cómo es posible que mejor la caravana de madres de Centroamérica en su recorrido de búsqueda encuentren a personas y que el gobierno no lo pueda hacer. La investigación tampoco es efectiva, no hay una actuación estratégica, no hay sistematización de la información, análisis del modus operandis, claridad sobre las estructuras criminales ni mapas criminológicos. Se lleva a cabo una sola línea de investigación y se descuidan las demás y cuando se retoman ya es demasiado tarde. El Ministerio Público ha perdido su autonomía. Todas sus decisiones dependen de que la autorice su superior y la autorice su superior y 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 su superior. Esto es absolutamente burocrático. Gracias. Buenas tardes. Soy Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido por un comando armado vistiendo chalecos de policías de Nuevo León e integrante de Fundem. Por cuanto hace a la Comisión Forense, defendemos y felicitamos ese esfuerzo, pero se requiere mayor involucramiento de los servicios periciales de PGR porque muchas veces el impulso viene solo del equipo argentino de antropología forense. Se requiere una voluntad institucional para que los servicios periciales del país logren aprender las buenas prácticas forenses, que haya mayores recursos materiales y humanos en servicios periciales, ya que, por ejemplo, la Procuraduría Federal tiene solo seis antropólogos forenses para todo el país. Nos preocupa que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se cometan violaciones también de debido proceso y derecho a la verdad contra las víctimas y la sociedad, como no permitir el acceso a los expedientes o no otorgar copias de los mismos. Las víctimas de la masacre de los 72 migrantes se tuvieron que amparar en contra de su recomendación porque no las tomó en cuenta, no las escuchó y porque no investigó. Sí, el Estado mexicano violó el derecho a la integridad y vida de las víctimas directas. Preocupa su opinión en el sentido de que solo ella pueda clasificar para efectos de transparencia y acceso a la información. Cuando una violación tiene el carácter de grave, cuando hemos visto en la práctica que la masacre de 72 migrantes y la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, no las ha clasificado como graves, a pesar de que hay policías implicados en esta última. Su postura en este tema limita el derecho de acceso a la información en graves violaciones. Por cuanto hace a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, preocupa lo burocrático y lento que es el registro de víctimas, la entrega de apoyos de emergencia, que también niegan que las víctimas sean representadas y que las requieran para que firmen documentos cuando para las familias migrantes es imposible acudir a México solo para ello. Las interpretaciones para la puesta en práctica de la Ley de Víctimas de México están siendo limitadas y restringidas. Muchas familias no hemos visto los beneficios de esa ley. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deben de actuar conforme a los estándares internacionales del derecho a la verdad y el acceso a la justicia. Gracias. Soy Pedro Pantoja, soy Pedro Pantoja, asesor general de Frontera con Justicia AC y de Belén Posada del Migrante en Saltillo en la defensa y protección de los miles de migrantes centroamericanos que entran a México en el Tren La Bestia. El Estado mexicano es responsable de la terrible tragedia humanitaria que sufre desde hace décadas la dolorosa y forzada migración centroamericana a manos de la delincuencia organizada con la sucia complicidad de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos corruptos, despojos, múltiples violaciones, tortura, vejaciones, territorios de muerte, desapariciones, asesinatos, más de 20 mil secuestros documentados y que se convirtió en holocausto en agosto del 2010 con la masacre de 72 migrantes en San Fernando. Se continuó con las fosas clandestinas de Tamaulipas y el hallazgo de los 49 cuerpos mutilados en Cadereyta, Nuevo León. Acontecimientos que marcaron el exceso de crueldad social y el miserable exterminio de esta población empobrecida. El Estado mexicano es responsable, primero, por no prevenir y no garantizar la seguridad humana de estas personas y ahora es responsable por la falta de justicia denunciada por los testimonios de las personas dignas que hoy nos acompañan. Junto a estas víctimas tenemos el dolor de cientos de familias que no pueden acudir a México para hacer valer sus derechos por su extrema pobreza y por la política migratoria restrictiva. Como sociedad civil nos preocupa que todavía no sepamos qué pasó en San Fernando, quiénes fueron los diferentes actores de las masacres. Tantos migrantes asesinados, desaparecidos y secuestrados no pueden quedar en el olvido. ¿Cuál es la razón? Porque solamente eran migrantes. Retos del Estado, primero, el ex procurador Jesús Murillo Caram se comprometió con las víctimas a ampliar la comisión forense hasta la ruta migratoria, más allá de los tres casos resueltos, apoyar el mecanismo transnacional de búsqueda e investigación y la participación de expertos internacionales para revisar casos y proponer diligencias de búsqueda e investigación. Segundo, el Estado mexicano también se comprometió en su informe presentado en febrero ante la ONU a desarrollar mecanismos de investigación efectivos y coordinados regionalmente que permitan a los migrantes agraviados y a sus familiares, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, tener un acceso efectivo a la justicia. Y a ustedes, Estado mexicano, a los representantes de esta digna comisión y a los organismos internacionales, les hacemos la pregunta que defensoras y defensores nos hacemos con ardor. ¿Cuántas masacres, cuántas desapariciones, cuántos secuestros, cuántos muertos más quieren ustedes para frenar esta tragedia humanitaria? Gracias. Soy Heidi Orozco, guatemalteca, y soy la voz de Guatemala, presente aquí ante ustedes. Mi familiar desaparecido es mi hermano, que se llama Jesmir Orozco. Desapareció el 27 de julio del año 2010 con muchos sueños, porque él ayudaba a mi madre y a nosotros, porque mi madre es una madre soltera. Decidió venir acá y yo al venir al suelo americano, mis sentimientos son encontrados, porque yo sí pude venir, no con el propósito que él quería, sino para decir que él está desaparecido. Al momento de su desaparición, me comuniqué al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos me mandaron al Ministerio Público, después a la PDH, y no he recibido respuesta alguna. El viernes pasado recibí una llamada del Ministerio de Relaciones Exteriores, preguntándome si yo había sabido algo de él. Obviamente, ellos son los que me tendrían que decir. A raíz de la desaparición, mi madre se encuentra muy enferma, pero yo soy su voz, yo soy las manos, los ojos, los pies y su voz, porque ella no puede estar aquí. Exijo su búsqueda en vida, que se investigue, se repare y se castigue a los responsables de todos los desaparecidos de Guatemala. Mi madre espera una respuesta. Cada día se va pagando por la ausencia de mi hermano. Es muy difícil, pero yo seguiré en la búsqueda. En la búsqueda, porque ¿qué pasaría si alguno de sus hermanos estuviera desaparecido? Llevo casi cinco años en su búsqueda, y voy a seguir en la búsqueda hasta encontrarlo, ya sea vivo o muerto. Por eso mismo, es muy importante el mecanismo transnacional. ¿Qué entiendo yo por el mecanismo transnacional? Es el conjunto de acciones del Estado mexicano que permita a las familias de personas migrantes que se encuentran en otro país acceder a la búsqueda, investigación, verdad y reparación integral desde donde se encuentren. Como lo ha dicho el exprocurador, a través de un representante de la Procuraduría Federal que atiende a las víctimas desde las embajadas de Centroamérica y se coordina con un cuerpo de fiscales y policías investigadores adscritos a la unidad de búsqueda de la Procuraduría Federal. En este PowerPoint, ustedes podrán ver las características del mecanismo transnacional que se han expuesto en el informe presentado al gobierno. En este momento también hacemos entrega formal al gobierno mexicano y a la Comisión Interamericana de una propuesta inicial sobre las bases y la estructura que debería de tener este mecanismo. Ya fue entregado al gobierno mexicano. Lo discutimos con la PGR en el encuentro regional que tuvimos con ellos en diciembre. Es importante que se entreguen a este mecanismo la Comisión Forense y los bancos forenses ya iniciados por el equipo argentino de antropología forense, donde también participan víctimas y sociedad civil. Dado que la Comisión Interamericana acompañó ya la creación de Comisión Forense, que es parte de su Consejo Asesor y dado que tiene gran conocimiento y experiencia en el manejo de los estándares internacionales de acceso a la justicia, consideramos que esta Comisión Interamericana nos debe acompañar en el diseño del mecanismo transnacional. Como recomendación, para concluir esta audiencia, lo que solicitamos es la creación del mecanismo transnacional de acceso a la justicia con todas las características que se han estado establecidas en el informe entregado al gobierno mexicano y que vienen detalladas en el documento que se entregará. También es importante mantener buenas prácticas como la Comisión Forense, que ha ayudado ya hasta este momento a la identificación de 15 restos de personas migrantes. Y también una recomendación muy importante, cualquier mecanismo para mexicanos o para extranjeros requiere la abolición de las malas prácticas que aquí han quedado denunciadas. Muchas gracias a la representación de la sociedad civil y también a las personas directamente afectadas, cuyos testimonios son muy importantes para la Comisión y quisiéramos agradecer a todas por haber venido y compartido. Y la Comisión quisiera solidarizarse con el dolor y la angustia que están sufriendo. Muchas gracias. Quisiera pasar la palabra a los representantes del Estado mexicano, al señor embajador Emilio Rabasa, por 20 minutos. Gracias, señor comisionado. Agregado a las presentaciones que he hecho del licenciado Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia, a mi izquierda que me acompaña, la licenciada Rosalinda Salinas Durán, directora general de Derechos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, del licenciado Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a quien ya también presenté en otra audiencia, encargado de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Hoy presento a ustedes también al licenciado Rubén Vasconcelos, quien es director general de Asuntos Jurídicos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Voy a dar la palabra y quisiera anticipar que, desde luego, no solamente recogemos con sumo interés este planteamiento sobre el mecanismo transnacional, sino le daremos respuesta a lo largo de esta audiencia. Antes de concluir mis palabras, en agregado a la manifestación de respeto y empatía que hice en audiencia anterior para las madres mexicanas aquí presentes, ahora quisiera, si me permiten, con todo respeto, hacerlo extensivo a las madres hondureñas y a la madre guatemalteca que han hecho uso de la palabra. Le puedo asegurar que, sobre todo a la pregunta de usted, señora, sé qué harían ustedes si un hermano ha desaparecido, le contestaría lo mismo que está usted haciendo. La felicito. Tiene la palabra el licenciado Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Gracias, señor embajador. Señora y señores comisionados representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el acceso a la justicia de las personas migrantes en México es un tema de gran relevancia para el Estado mexicano. Como es sabido, México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes y sus familias, con todas las consecuencias positivas inherentes a esta condición y con enormes retos que resolver. En ese sentido, la presente audiencia nos permite actualizar a la Comisión sobre los marcos normativos, programas y acciones para atender adecuadamente el fenómeno migratorio, en particular en lo que se refiere a cuestiones sobre acceso a la justicia y atención a las víctimas. Específicamente con relación a la presente audiencia, las acciones del Estado mexicano se han enfocado en la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos contra las personas migrantes, sus familiares y las personas e instituciones defensoras de sus derechos, así como a fortalecer acciones en materia de acceso y procuración de justicia. De esta forma, destacan acciones para prevenir y reducir los delitos y la violencia ejercida contra este grupo de población, así como los mecanismos y procesos de investigación y sanción. Igualmente han sido relevantes las estrategias para aumentar la confianza en las instituciones y profesionalizar a los servidores públicos que atienden el tema migratorio, para facilitar y fomentar la denuncia y dar certidumbre en los procesos judiciales. México ha trabajado en adecuar y armonizar el marco normativo en materia migratoria, conforme a los parámetros que dispuso la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. México cuenta con una legislación de vanguardia en este respecto, lo que incluye la Ley de Migración de 2011 y su reglamento, así como la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, además de diversas disposiciones administrativas del Instituto Nacional de Migración, para la protección del migrante, funcionamiento de estancias migratorias y trámites y procedimientos migratorios. Dicho marco normativo ha servido también de base para otros instrumentos que consideran el tema migratorio de manera transversal, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos del año 2012. La Ley General de Víctimas del año 2013, y más recientemente la Ley sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que incorpora un importante capítulo para la protección de la niñez migrante. En adición a dicho marco normativo, se han adoptado programas y políticas públicas específicas que han buscado facilitar los flujos migratorios ordenados y garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes, en especial aquellas que transitan en territorio nacional o bien los que retornan a México. Tal ha sido el caso, por ejemplo, del programa de repatriación Somos Mexicanos, que en los primeros dos meses del año registró un total de 26,963 eventos de repatriación y que busca atender necesidades inmediatas de repatriados mexicanos a través de servicios de apoyos, traslados locales y facilidades para regresar a sus comunidades de origen, así como generar las condiciones para que se reincorporen al desarrollo productivo. Otro ejemplo ha sido el programa Frontera Sur, cuyo objetivo es proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Por último, el 12 de enero de 2015 se puso en marcha un programa de regularización migratoria, cuyo objetivo principal es garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y dar seguimiento e implementación a una política migratoria más eficiente que promueva flujos migratorios ordenados y seguros. Lo anterior ha sido acompañado de acciones en materia de capacitación, no sólo para la atención de inmigrantes, sino también como medida de prevención de la Comisión de Delitos contra Estos. Asimismo, se ha fortalecido la capacidad institucional, incluyendo aquellas del Instituto Nacional de Migración, en lo que toca a la atención de grupos vulnerables y víctimas, como son los grupos BETA y los oficiales de protección de la infancia, mejor conocidos como OPIS. Por ejemplo, en materia de capacitación, en el año 2014 se llevaron a cabo 180 eventos en los que se capacitó a un total de 3.623 servidores públicos en diversos temas relacionados con la materia de derechos humanos de los migrantes. Asimismo, a la fecha se cuenta con 22 grupos BETA, conformado por 148 integrantes de los tres niveles de gobierno y con 461 OPIS en las 32 delegaciones federativas del Instituto Nacional de Migración. Por último, en el ámbito del Poder Judicial, también se han registrado avances en materia de impartición de justicia a personas migrantes. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección internacional, el cual contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y cuyo objetivo es coadyuvar en la emisión de criterios jurisprudenciales con enfoque de derechos humanos que consoliden el cambio de paradigma de aquel que criminalizaba la migración por el que reconoce a las personas migrantes y sujetas de protección internacional como sujetas de derechos. Con este protocolo se proporciona al Poder Judicial una oportunidad única para que, en aplicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, se asegúne una mayor protección a los derechos humanos de las personas migrantes, así como para sentar precedentes que garanticen su acceso efectivo a la justicia. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a la representante, Rosalinda Salinas Durán, de la PGR, no sin antes expresar, sentirme muy honrado de estar en una audiencia, en donde está presente el presbítero Pedro Pantoja, defensor de los derechos de los migrantes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, comisionados, familias de las víctimas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La desaparición de migrantes por hechos delictivos se persigue en México tanto por autoridades federales como por autoridades estatales, considerando el contexto de la comisión del delito y las necesidades de la atención a las víctimas. La PGR tiene competencia para la persecución exclusiva del delito de tráfico de indocumentados y de la trata de personas y secuestro en el marco de las acciones de la delincuencia organizada, así como de desaparición forzada si los hechos son atribuidos a autoridades federales. Por otra parte, cada una de las 32 entidades federativas cuenta con una procuraduría o fiscalía para perseguir delitos como secuestro, trata de personas o desaparición forzada de personas, siempre que dicha conducta esté tipificada así en la normatividad. Al interior de la Procuraduría General de la República, hay cuatro instancias para atender la persecución de los delitos cometidos contra personas migrantes. A estas áreas se le ha asignado personal capacitado en las particularidades propias de los casos relacionados con personas migrantes victimizadas por grupos criminales. Los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a las mismas han ido sensibilizándose en lo que implica la atención a víctimas. En cuanto a la no criminalización, el rescate, entrevista y tratamiento con un enfoque humanitario, reconociendo su calidad de víctimas y testigos y en pleno respeto a sus derechos humanos. Asimismo, se mantiene una fluida comunicación operativa con las contrapartes internacionales, especialmente las autoridades estadounidenses y centroamericanas, con el propósito de coordinar acciones en la atención a casos que interesan a estas naciones. En el contexto de las acciones que se realizan por la Procuraduría, destaca la firma del Convenio de Colaboración para la Identificación de Restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León, por conducto de una comisión forense. Además, se acordó el diseño de un mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia que atienda la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de desarrollar mecanismos de investigación efectivos y coordinados regionalmente que permitan a los migrantes agraviados y a sus familias, independientemente de su situación migratoria y de dónde se encuentren, tener un acceso efectivo a la justicia. Este mecanismo va a permitir dar asistencia e información a las familias respecto de la búsqueda de la persona migrante en caso de desaparición desde la sede diplomática del Estado mexicano en Guatemala y con facultades de acción en toda la zona centroamericana. Asimismo, facilitará el esclarecimiento de los hechos para garantizar tanto la eficacia de las investigaciones como el derecho a la verdad. Por último, asegurará el seguimiento a la reparación del daño y de los perjuicios sufridos por las víctimas directas e indirectas, así como el pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas de investigación y el juzgamiento de los responsables. Como una acción preparatoria a los alcances del mecanismo transnacional, la Procuraduría General de la República realizó en el mes de diciembre un seminario internacional con ponentes expertos reconocidos y en este seminario participó personal sustantivo, ministerial y policial de la Procuraduría General de la República y de las estatales de Nuevo León y Tamaulipas, así como representantes de las organizaciones nacionales y centroamericanas con las que se está diseñando este mecanismo transnacional. En adición, se mantiene relación directa con las organizaciones de derechos humanos de los migrantes para la operación de acciones inmediatas de atención en casos de privación ilegal de la libertad de personas migrantes y el seguimiento a casos de amenazas y búsqueda de migrantes desaparecidos. Por su parte, también la Procuraduría General de la República ha establecido mesas de atención especial a las personas migrantes víctimas de ilícitos en sus oficinas de representación en los estados de Chiapas y Tabasco, entidades que debido a su ubicación geográfica resultan puntos clave en la ruta de tránsito que recorren las personas migrantes desde sus países centroamericanos con destino hacia el norte. Derivado de los acontecimientos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y en 2011, así como en Cadereyta, Nuevo León, en el año 2012, se ha atendido a las organizaciones de familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en México con el propósito de avanzar hacia un proceso de identificación de los cuerpos hallados en dichos casos. Para ello, la Procuraduría General de la República firmó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y Organizaciones Nacionales y Centroamericanas de Familiares de Personas Desaparecidas el convenio de colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando y en Cadereyta por conducto de una comisión forense. Este convenio está publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de septiembre de 2013 y la adenda al citado convenio a las Procuradurías Generales de Justicia de Tamaulipas y Nuevo León fue publicado el 23 de octubre de 2014, también en el Diario Oficial de la Federación. La frecuencia con la que celebramos reuniones de la Comisión Forense es al menos de una vez a la semana, independientemente de que las organizaciones participantes se reúnen con mayor frecuencia con las áreas de servicios periciales de la Procuraduría. En esas reuniones participan, por parte de la Procuraduría, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, que funge como Secretaría Técnica de la Comisión, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Subprocuraduría de Control Regional y la Coordinación de la Dirección General de Servicios Periciales. Asimismo participa el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organizaciones solicitantes para esta audiencia. De este trabajo se han dado 14 identificaciones positivas de personas que se habían reportado como desaparecidas. De las pericias practicadas a restos óseos encontrados en diligencias de exhumación ejecutadas, de manera coordinada con el equipo argentino y la Fundación, ya se logró determinar la identidad de 12 personas, por lo que se ha hecho la debida notificación y entrega de los restos a los familiares de las personas. El trabajo preparativo para las diligencias de notificación de identidad positiva a los familiares también se llevó a cabo de manera conjunta entre PGR, Equipo Argentino y Fundación, lo que ha permitido intercambiar metodologías de tratamiento forense. Cabe destacar que el protocolo de notificación a familiares elaborado por el equipo argentino y por la Fundación fue publicado también en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2015 y puede ser consultado en la normateca sustantiva en la página electrónica de la Procuraduría. Gracias, licenciada Rosalinda Salinas. Ahora doy la palabra al licenciado Rubén Vasconcelos, director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por favor. Gracias, señor embajador. Tenemos menos de cinco minutos. Señora y señores comisionados, familiares de las víctimas, representantes de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Punto relevante presentado por los solicitantes de esta audiencia pública, se refiere a los obstáculos en la asistencia y atención que el Estado mexicano ha brindado a los familiares de los migrantes víctimas de homicidio en México a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al respecto, reconocemos que si bien existen importantes retos en la materia, también es cierto que por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hemos estado realizando acciones para garantizar los derechos de las personas migrantes al acceso a la justicia. Desde el 9 de enero de 2014, en que entra en operación formalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hemos brindado atención a 37 niños migrantes, a cuatro migrantes secuestrados, a 62 migrantes víctimas de trata, a 19 trabajadores migrantes, a los familiares de 84 a migrantes desaparecidos, a 11 migrantes víctimas de extorsión, a seis migrantes lesionados, y a 53 migrantes víctimas de diversos delitos, tales como abuso sexual, violación, daños en propiedad ajena, entre otros. Para la atención de las víctimas migrantes, se les ofrece atención multidisciplinaria, acompañamiento y representación jurídica en comparecencias ante el agente del Ministerio Público de la Federación y ante instancias jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales e instituciones y dependencias del gobierno. Se ofrece, asimismo, acompañamiento y seguimiento en albergues, así como para el trámite de visa mexicana por razones humanitarias. En ese tenor, hemos implementado un sistema de coordinación entre autoridades que permite que los migrantes obtengan una protección coordinada e integral. De esta forma, la SAA puede otorgar protección a una persona migrante a partir de requerimientos de distintas autoridades, como son la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades ministeriales o judiciales, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, también existe, y estamos fomentando esto, una coordinación entre el Estado mexicano a través de la CEAP y las organizaciones de la sociedad civil. A partir de la información que las organizaciones nos brindan, atendemos aquellos casos que son presentados y los apoyamos con asesoría legal y acompañamiento. Finalmente, cuando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene conocimiento de algún caso, ya sea porque lo solicita directamente la víctima o lo conoció la Comisión a través de algún otro medio, de igual forma, esas son atendidas y se les otorga el apoyo que requieran. Muchas gracias. Para concluir, tiene la palabra el licenciado Alejandro Valday por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, ilustre Comisión y muy respetados peticionarios. Como es del conocimiento de todos, la Comisión Interamericana presentó durante el mes de agosto de 2014 el informe sobre los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México que resultó de la visita que en la Relatoría Especial, encabezada por el comisionado Felipe González, aquí presente, realizara México en 2011, y que incluyó una serie de recomendaciones que, como se ha indicado el día de hoy, en buena medida se refieren a cuestiones sobre acceso a la justicia y atención a víctimas. Yo quisiera agregar a aquellas medidas que se han mencionado que a partir de la publicación del informe, una de las medidas más relevantes para poderle darle una plataforma y un marco de cumplimiento a sus recomendaciones, fue la publicación del Programa Especial de Migración 2014-2018. Es el primer documento en su tipo que recoge la política pública en la materia y es de atención obligatoria para las distintas autoridades. Incluye una perspectiva integral para la atención del fenómeno migratorio y caben también acciones específicas que facilitarán el seguimiento adecuado a las recomendaciones que ha dictado la comisión, ya sea a través de la Relatoría o en algunos casos en particular. Es decir, con esta acción y algunas otras que ya se han mencionado, como el programa, el mecanismo transnacional, el convenio de colaboración para identificación de restos y una iniciativa regional que detallaremos en la réplica, el Gobierno de México mantiene un interés y un compromiso por preservar, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Muchas gracias. Gracias. Señor comisionado. Muchas gracias. Quisiera primeramente ofrecer la palabra a mi colega Felipe González, comisionado y redactor sobre los derechos de los migrantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco a las familiares y víctimas ellas mismas de personas desaparecidas en México por su testimonio, por su valentía, así como también al padre Pantoja de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, que junto con el obispo Ruiz en su momento, hace ya 5 años, fueron los primeros que nos vinieron a dar cuenta de la magnitud que tenían los secuestros y desapariciones y muertes de migrantes en México cuando estos se habían incrementado significativamente, y así lo había registrado la Comisión de Derecho Humano del Distrito Federal. Tuve la oportunidad de reunirme con la caravana de familiares de personas desaparecidas en México cuando se realizó la visita, creo que fue muy importante también. Agradezco también la disposición del Estado mexicano en esta audiencia para seguir en un diálogo y avanzar en medidas respecto a esta situación tan grave. Efectivamente aquí hay un problema muy serio de invisibilidad de este colectivo. Yo recuerdo el año pasado cuando se produjo la tragedia de Atrotinapa, se hizo aquí todo un acto, se le dio gran visibilidad al asunto, ha tenido gran visibilidad en México. La tragedia que ha azotado a los migrantes no es menor que esa, y ha tenido una visibilidad muchísimo menor por el hecho de que el grueso de ellos son personas que no son nacionales mexicanos, y entonces no tienen sus familiares la posibilidad de interpelar a las autoridades mexicanas con la misma persistencia que si fueran nacionales mexicanos. Entonces, es muy importante y es una cuestión que la Comisión Interamericana siempre realza, siempre enfatiza que las personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad e invisibilidad tengan sus demandas acogidas y atendidas por las autoridades de los distintos países de la región, en este caso por México. Efectivamente, esta situación de violencia, secuestro, desapariciones, falta de acceso a la justicia de los migrantes en México, es el núcleo central del informe que se presentó el año pasado, y es muy importante que se pueda avanzar al respecto. Aquí se ha valorado el trabajo que ha realizado la Comisión Forense, pero como se ha señalado, no es suficiente para abordar, ni nunca iba a ser tampoco el mecanismo que iba a solucionar todo este problema. Y al respecto, se ha planteado aquí la posibilidad de crear un mecanismo transnacional de acceso a la justicia. Esto también se planteó en el informe, en las observaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, y en ese sentido también habría una serie de aspectos que el Comité mencionaba allí como posibles recomendaciones para un mecanismo de esta naturaleza, como que este mecanismo debería garantizar la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y en caso de hallarse restos, su identificación y restitución, el relevamiento de información antemortem y su integración a la base de datos antemortem, postmortem, y que los allegados a las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tenga la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones de búsqueda de las personas desaparecidas. Sería importante en este sentido, por lo mismo, avanzar hacia este mecanismo sin perjuicio, claro está, de las gestiones y de las investigaciones que tengan que continuar realizándose a nivel de los órganos establecidos del Estado, Procuraduría General del Estado, tribunales de justicia. Pero este otro tipo de mecanismo complementario a eso es importante y sería relevante avanzar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Señor Secretario Ejecutivo. Gracias, presidente. Solo subrayar a la luz de lo que comenta el comisionado González, relator para migrantes. México tiene una red de embajadas muy importante en Centroamérica y eventualmente, dada la presencia de personas que vienen de Honduras, sería mucho, muy fácil que estas personas acudieran a las embajadas mexicanas, a las delegaciones de la PGR, pusieran ahí la denuncia, y se genera un mecanismo mucho más activo de búsqueda y no tuvieran que estar las madres desaparecidas centroamericanos tener que haciendo una peregrinación a México. No sé si eso se hace, si es que eso existe, quisiera conocer la información y si no, que pudieran informarnos la posibilidad de que existiera un programa de atención a víctimas centroamericanas a las embajadas mexicanas. Esa es una función natural de las embajadas y consulados. Muchas de esas embajadas tienen agregados de la PGR. No es nada más que implementar un mecanismo de atención a los migrantes centroamericanos que están viviendo una tragedia en el país, en México. Y si los programas de atención a víctimas, a migrantes, nos pudieran explicar un poco más, por favor, en caso de, como se ha referido, reparaciones económicas. Licenciado Álvaro Botero Con relación al tema de la audiencia, yo simplemente tendría como un par de comentarios. Y básicamente es que creo que la región y toda esta situación que se presenta en México, Estados Unidos y Centroamérica, y el tema que se discute hoy en la audiencia, presenta una oportunidad sin precedentes para que la región sea líder en el establecimiento, un mecanismo transnacional como el que se viene planteando aquí. El drama de migrantes desaparecidos, de migrantes no identificados, es un drama no solamente de esta región del mundo, sino que también se ve en otras partes como el Mediterráneo, etc. Así que creo que estamos ante una gran oportunidad, teniendo en cuenta lo que mencionaba el Estado mexicano, de empezar a establecer este mecanismo y de empezar a dar respuestas en materia de identificación que terminen con el drama y con el sufrimiento de estas familias. Y en ese sentido, como que damos la bienvenida a las acciones que esté tomando el Estado y pues hacemos un llamado a que esto se continúe y se impulse como un modelo a nivel regional y a nivel mundial. Y simplemente tomaría un punto más de lo que mencionaban las organizaciones solicitantes de la audiencia con relación al sistema que existe en los Estados Unidos para localizar a personas detenidas en centros de detención. Ese sistema creo que sería de muchísima utilidad y creo que sería bastante fácil de establecer en el Estado mexicano, pues por la experiencia que tenemos desde el trabajo en la Comisión, las caravanas de migrantes desaparecidos o de familiares de migrantes desaparecidos han logrado encontrar a familiares que se encontraban en centros de detención penal y en centros de detención migratoria que llevaban años allí. Un mecanismo como este ayudaría a solucionar fácilmente el drama de muchos familiares. Básicamente esos dos serían mis puntos y agradezco la atención de todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, para agregar una última pregunta, se ha hablado de peregrinaje que han hecho las personas que se encuentran acá en México, pero también por venir acá. Quisiera volver a agradecer a los familiares de las víctimas que han venido y también al señor Pantoja. Pero específicamente, concretamente, quisiera preguntarle al Estado si tiene informaciones y puede proveer o en esta sesión o después sobre los casos concretos de Jai de Orozco Polanco, es decir, de los seres queridos de las personas cuyos nombres voy a repetir. Jai de Orozco Polanco, Irma Leticia Hidalgo, Diana Iris García, Dilma Pilar Escobar, Vilma Leticia López. Yo creo que son las que están acá presentes. Entonces, quisiéramos hacer esa solicitud al Estado. Tenemos muy poco tiempo, pero quisiera dar cinco minutos justos tanto a la parte de la sociedad civil y al Estado. Bueno, primero quisiéramos celebrar que tenemos aquí un acuerdo en esta audiencia y que es importante tomar nota que en esta audiencia el Estado mexicano ha dejado clara su voluntad de comenzar a trabajar en la construcción del mecanismo transnacional que ya estaba acordado de más y comprometido ante otras instancias internacionales, pero principalmente en las reuniones celebradas frente a las víctimas. Celebramos la aceptación de este mecanismo y pedimos a la Comisión que tome nota del mismo, del acuerdo del Estado mexicano en comenzar la creación del mecanismo. Nosotros hemos dicho que tenemos ya documentos armados, digamos, desde la sociedad civil, donde hay unas primeras bases para empezar a crear este mecanismo. Nos gustaría mucho tener el acompañamiento de la Comisión Interamericana, sobre todo en esta parte de la creación del mecanismo, porque es importante que este mecanismo realmente tenga todos los estándares internacionales en el tema, sobre todo, de acceso a la justicia y de tratamiento a víctimas. Creo que el acompañamiento de la Comisión va a fortalecer mucho, pues en principio, a las víctimas, a la sociedad civil y al Estado. Y además hacer notar que el acompañamiento que ha hecho la Comisión Interamericana, también siendo parte del Consejo Asesor de la Comisión Forense, de la Comisión Forense, pues ha sido un paso importante. Por eso hacemos también un llamado a la Comisión Interamericana para que nos acompañe. Nos parece que entonces, pues lo que nos interesa es definir cuándo comenzamos. Este acuerdo lo teníamos tomado ya desde el año pasado con el exprocurador, desde la audiencia del 16 de octubre. Después vinieron otros espacios donde él reafirmó esta disposición, como el encuentro regional del que se hace mención con el Estado, el cual se celebró conjuntamente con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros, pues básicamente ya estamos listos. Nos dijeron que en una semana básicamente se empezaba, que era una cosa sencilla de nombrar un encargado. Así lo pongo en las palabras del exprocurador, que era una cosa sencilla, como también lo dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, que era una cosa sencilla, que era poner un encargado en las embajadas. Hay una agregaduría de PGR que esa persona se encargaría en principio de recibir denuncias, pero que su función no se limitaría a eso, porque obviamente también tiene que escuchar si hay alguna prueba que recoger y coordinarse para la parte de la investigación con los fiscales de la región. Y además, otra cosa es todas las denuncias que se reciban, a dónde van a ir. Porque tenemos un problema que para las víctimas mexicanas y para las víctimas extroamericanas, pues es difícil saber a dónde se van. Entonces, lo que propuso el procurador, el exprocurador, perdón, fue que la unidad de búsqueda tuviera un grupo de ministerios públicos que pudieran estar recibiendo todas las denuncias, coordinarse para la parte de la investigación y la búsqueda con quien estuviera en Centroamérica. Es importante entonces tener una fecha o que por lo menos nos den una fecha para acercarnos a la nueva procuradora para poder comenzar a trabajar esto. Nosotros enviaremos el documento de las bases, ya están algunas cosas especificadas en el informe que se presentó, pero lo enviaremos también a la Comisión Forense para que se pueda enriquecer. Y por otra parte, yo creo que es muy importante y de verdad celebramos desde las víctimas y la sociedad civil la creación de este mecanismo, que como dijo el licenciado Botero, pues no tendría precedentes en otros contextos, pero que sin embargo es importante también saber cómo vamos a combatir las prácticas que perjudican el ejercicio a la defensa, porque lo que no queremos es el inicio de una serie de investigaciones que después se ven frenadas, como las investigaciones ya iniciadas, por ejemplo, de las compañeras de Fundem. Ahí se propuso también en la reunión del 16 de octubre con el ex procurador que se iba a aceptar el acompañamiento de expertos internacionales para que acompañaran algunas investigaciones ya vigentes. Entonces, en esas investigaciones vigentes, que pueden ser de homicidio o desaparición de personas migrantes, se detectarían dónde se está trabando la parte de la investigación o de la búsqueda y poder también generar nuevas prácticas para la investigación y para la búsqueda de las personas. Me parece que es importante retomar ese compromiso que se hizo como parte del Estado, el ex procurador. Y la otra cosa es también importante la ampliación de la Comisión Forense. La Comisión Forense está para tres casos y el ex procurador comprometió que se ampliaba toda la ruta migrante. Me parece que es otra de las cosas que es necesaria también tomar el acuerdo y que estaríamos esperando la cita con la nueva procuradora. Padre Pantoja. Agradecemos la presencia y su digna representación. En la Comisión, respetamos todo el conjunto de normas y de leyes. Pero hay un México dividido, un México legislativo y un México violento de policías de todo tipo. Las élites militares de los grums, de los gates, del gobernador de Coahuila. El plan de la frontera azul, muy cuestionado, los migrantes siguen perseguidos. En Saltillo, no solamente perseguidos, sino torturados, embolsados con droga, ¿verdad? De manera que respeto el México normativo, pero no acepto el México de abajo, de policías corruptos, de los mismos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que incluso algunos otros policías armados han perseguido en el sureste de México a estas personas tan empobrecidas. Es decir, la norma sigue. No hay sustentabilidad incluso para el acceso a la justicia, sustentabilidad estructural. El migrante es un empobrecido, es gente sin poder, que aunque se le concede el acceso, no están los mecanismos. Gracias. Señor embajador. Gracias. Señor comisionado, muy brevemente voy a pedirle en primer lugar a la representante de la PGR que aluda a la iniciativa regional de cooperación, que tuve que lamentablemente cortar porque no daba tiempo para que intervinieran los otros colegas, pero me gustaría que brevemente hablara de eso y si es necesario tomar alguna de las otras preguntas. Y desde luego me pareció muy interesante lo señalado por el licenciado Botero de que esto ofrece una oportunidad para la región. Y por mi parte voy a proponerle a la comisión de la CAM, de la OEA, tener una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del secretario ejecutivo con el propósito de que transformemos ese mecanismo en un mecanismo de asistencia a los migrantes, sobre todo en el área centroamericana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nada más para reiterar el compromiso de la Procuraduría General de la República para inclusive ampliar el alcance del mecanismo y mantener las buenas prácticas de la Comisión Forense. Estamos esperando que las reuniones que ya se han iniciado por parte de la Fundación con la Procuraduría y que están ahora en curso terminen a la brevedad posible para que se presente el primer borrador o la primera intención de ese convenio. Lo estamos esperando desde la Procuraduría y estamos nada más atentos a que se pueda presentar para poderlo firmar. Por otro lado, la apertura y las sensibilidades de la Procuraduría ha permitido que la Procuradora ya esté analizando perfiles varios para poder nombrar al titular del mecanismo que actuará en la agregaduría de la PGR en Guatemala y desde ahí poder realizar las acciones sin que las familias tengan que desplazarse hasta el centro del país. Gracias. Yo me refería a la iniciativa regional de cooperación con los procuradores y fiscales generales de El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala y Honduras prohibida por la PGR, a través de la cual se aborda el problema de los delitos cometidos en contra de migrantes. Ahora le pediría, licenciado, si es usted amable de atender la pregunta o el planteamiento que hizo el señor secretario ejecutivo sobre el auxilio de embajadas de México en Centroamérica. Dos cuestiones me parecen rápidamente importantes mencionar aquí. Primero que, como ustedes saben, la Ley General de Víctimas creó una defensoría de víctimas, es decir, la asesoría jurídica federal a víctimas. Yo pongo a disposición de todos ustedes la asesoría jurídica federal para que los acompañe en todos los procesos jurídicos en los que ustedes participen. Nosotros no nada más asesoramos, informamos, acompañamos, sino representamos jurídicamente a las víctimas de delitos. Y por otro lado, con respecto a la reparación, todos los procesos que están creados en la Ley General de Víctimas y la organización de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas están dirigidas precisamente a lograr la reparación integral de delitos. Desde la unidad de primer contacto, pasando por la creación de la asesoría jurídica de víctimas, el Registro Nacional de Víctimas que existe actualmente, que produce también el apoyo en diversas medidas a favor de las víctimas, el Fondo de Ayuda para Atención a Víctimas, producen una serie de derechos y medidas a favor de las víctimas de delitos que se hacen realidad en la reparación integral, que, repito, tiene como objetivo principal la Ley General de Víctimas. Objetivo, reparación integral que, por supuesto, también incluye indemnización económica. Muchas gracias. Señor comisionado, le ofrezco hacerle llegar a la brevedad posible. En respuesta a su solicitud, la información que tengamos sobre los casos de Horóscopo, Lanco, Hidalgo, Iris, etcétera, que usted solicitó, que en este momento no tenemos, pero yo veré personalmente que a la brevedad posible este se le haga llegar. Y finalmente, y todavía dentro del minuto que tenemos, hago mías también las palabras del Padre Pantoja de no aceptar un México dividido, un México legislativo y un México violento. Hacer que el México legislativo y de las normas se aplique y transforme al México violento. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor embajador. El comisionado González, relator del tema, quisiera hacer uso de la palabra. Sí, disculpen. Ya en la audiencia anterior también usé la palabra al final, pero ahora, como relator que me diré antes, lo hago con más legitimidad, creo. No, es que me parece muy importante que le podamos dar un seguimiento expedito a este asunto. Desde luego, la relatoría y la comisión tienen presente que hay una serie de mecanismos de carácter general en México, pero creo que es muy importante que se le pueda dar un tratamiento especializado a la situación de los migrantes, como por lo demás el mismo Estado ha mostrado su disposición. Precisamente por la situación de extrema precariedad e invisibilidad en la que están. Entonces, es indispensable ir creando estos mecanismos también dirigidos especialmente a ellos y ellas, a las y los migrantes. Y por lo mismo pediríamos que nos pudieran mantener informados lo antes posible de los desarrollos que vayan teniendo. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer a las dos partes por una sesión constructiva, que sigan y que sigamos trabajando en ese tema tan importante para la comisión y para ustedes, y se da por concluida la audiencia. Gracias. 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 Gracias.